¿Qué es la cardiología intervencionista? La cardiología intervencionista es un campo de la cardiología en el que los catéteres se utilizan para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardíacas. El catéter utilizado en cardiología intervencionista es un instrumento largo, tubular y flexible que se inserta a través de los vasos sanguíneos en la arteria radial en el brazo, la arteria femoral en la ingle o el cuello, y se rosca al corazón. A través de esto, se puede evaluar la condición cardíaca de un individuo, se puede reparar una válvula cardíaca dañada o se puede despejar una arteria obstruida. Algunos procedimientos en cardiología intervencionista incluyen cateterización cardíaca, angioplastia coronaria, valvuloplastia con balón, trombectomía coronaria y ablación cardíaca. A través de un cateterismo cardíaco, un cardiólogo intervencionista puede evaluar la gravedad y el alcance de los problemas cardíacos mediante el análisis de la ubicación y el tamaño de los depósitos de placa, la evaluación de los músculos y las válvulas cardíacas, la recolección de muestras de sangre y el control del flujo sanguíneo y la presión arterial en el corazón cámaras en la angioplastia coronaria, también conocida como intervención coronaria percutánea, las arterias estrechadas por aterosclerosis se ensanchan utilizando estents, que son pequeños cilindros del metal insertados en un vaso sanguíneo a través de un cateterismo. La punta del catéter tiene un stent colapsado colocado sobre el globo. Cuando se ha alcanzado la arteria objetivo, el balón se infla y el stent se expande, lo que da lugar a un ensanchamiento de la pared arterial y mejora el flujo sanguíneo. Luego se extraen el catéter y el balón, y el stent permanece en la arteria objetivo de forma permanente. El mismo principio se aplica a la valvuloplastia con balón. También llamada valvotomía con globo, este procedimiento implica el uso de un catéter con un globo en la punta para abrir una válvula cardíaca anormalmente constreñida, como en el caso de la estenosis mitral o aórtica. Por lo general, es la mejor opción para pacientes con defectos, cardíacos congénitos. La trombectomía coronaria y la ablación cardíaca son procedimientos que se realizan junto con la cateterización. Si bien la trombectomía coronaria es un procedimiento que se realiza para la extracción de coágulos de sangre de los vasos sanguíneos, la ablación cardíaca es un procedimiento que se realiza para tratar problemas del ritmo cardíaco. La mayoría de las veces, los procedimientos de cardiología intervencionista son menos invasivos, requieren un periodo de tiempo más corto y no requieren anestesia general. La estadía en el hospital y el tiempo de recuperación son más cortos. Los procedimientos de cardiología intervencionista generalmente son exitosos en muchos casos, pero existen riesgos y posibles complicaciones asociadas con estos procedimientos. Por ejemplo, en la angioplastia, los riesgos incluyen daño a la arteria coronaria, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, daño renal y problemas del ritmo cardíaco, mientras que las posibles complicaciones incluyen sangrado, coagulación sanguínea y reestenosis. Además, no todos los pacientes con enfermedades cardíacas pueden someterse a este procedimiento, como los pacientes con otras enfermedades como órbidas y crónicas como la diabetes.